Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 90 segundos del día de hoy. Voy a arrancar hoy nuestro espacio con el informe de auditoría que culminó recientemente la Contraloría del Departamento Norte de Santander en la S del Hospital del Municipio de Ábrego. Estos son los resultados de la investigación, repito, de la Contraloría. Hallazgos administrativos 47, hallazgos disciplinarios 10, hallazgos penales 3, hallazgos fiscales. Seis de esos hallazgos fiscales bordean los 550 millones de pesos y hay hallazgos también de tipo fiscal que no se han podido cuantificar. Pero lo cierto es que es un tema bastante delicado que se está presentando allá en el municipio de Ábrego, repito, en donde la situación es supremamente complicada. Esto tiene que conllevar a que hayan investigaciones, no solo fiscales, sino también de la Procuraduría e investigaciones de tipo penal, porque alguien tiene que responder por lo que está pasando allí, repito, en la S del municipio de Ábrego, que en este momento no está siendo bien manejada. La Contraloría, tengo datos confidenciales, también está mirando la posibilidad de pronto de sancionar a la directora del hospital o tomar decisiones de fondo, porque los manejos que no se han dado, no son los más correctos en este momento. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó la solicitud que había hecho la señora Alice Dirley Vargas, en donde le pedía al municipio de Cúcuta que le pagara unas costas por el proceso que se llevó a cabo en la elección del nuevo controlor del municipio. El fallo dice lo siguiente. Primero, negar las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Alice Dirley Vargas Torrado a través de apoderado judicial en contra del municipio de Cúcuta. Segundo, abstenerse de condenar en costas conforme a lo expuesto anteriormente. Tercero, devuélvase a la parte actora el valor consignado como gastos ordinarios del proceso o su remanente, si lo hubiere. Este fallo está firmado por los magistrados Edgar Enrique Bernal Jauregui, Carlos Mario Peña Díaz y Robiel Amet Vargas González. En materia política, el senador Juan Manuel Corzo decidió apartarse de las discusiones que se llevan en el Congreso de la República en relación con el tema de la justicia especial para la paz. Dice que apoya la paz, pero no de esa manera como la está planteando el gobierno. Y señala en su carta dirigida al Congreso de la República lo siguiente. Mi decisión es apartarme de la discusión del mencionado proyecto hasta que no se concreten modificaciones que protejan los principios democráticos, constitucionales y legales, así como artículos que alteran la jurisdicción colombiana. No acepto principios creados e inventados, sino como artículos para favorecer el desarrollo de la JED. Si bien estoy de acuerdo con la paz, no creo que romper el equilibrio de la justicia vaya a garantizar a futuro que haya paz y estabilidad democrática en nuestra nación. Es la carta que deja consignada Juan Manuel Corso en el Congreso de la República. El diario La Opinión publicó hoy un preocupante informe sobre la inseguridad en la ciudad de Cúcuta. Dice uno de los apartes de este informe que el hurto y el microtráfico son delitos que hoy preocupan más en la ciudad que el mismo homicidio. En cifras, según este informe revelado por las autoridades y publicado por La Opinión, el hurto callejero es el mayor delito que se da en la ciudad de Cúcuta con un 57%, seguido de la drogadicción 52% y los asaltos a las casas un 23%. En un octavo lugar con un 8% se encuentra el homicidio, seguido del vandalismo con el 4%. Preocupa la percepción de inseguridad también en las diferentes comunas de la ciudad de Cúcuta, donde el porcentaje alcanza generalmente un 30% de ciudadanos que se consideran en total inseguridad en su comunidad. Dos noticias políticas que las voy a presentar de una vez. Juan Carlos García Gómez se inscribió ayer como candidato al Senado de la República, lo hizo en compañía de su familia, de su padre, de su señora madre, sus hermanos y lo acompañó también el candidato a la Cámara de Representantes, Ciro Rodríguez. El doctor Juan Carlos, como es de conocimiento público, logró para Cámara hace cuatro años 40.243 votos. Tiene que discutir duro esa credencial para que Juan Carlos pueda llegar al Senado de la República, discutir con votos, no con palabras. Les voy a dar a conocer nomás tres daticos de la política del Partido Conservador. Los tres mejores congresistas del país del conservatismo mejor votados en Colombia. El doctor Roberto Gerlein, 127.004 votos. El doctor Efraín Cepeda, actualmente presidente del Senado de la República, 98.585 votos. Y el doctor, la doctora Nora María García, con 86.047 votos. Es decir, Juan Carlos deberá poner por lo menos 60.000 votos para dormir tranquilo ese día de elecciones y poder asegurar su credencial de senador de la República. Y también en materia política esta semana, el doctor Alejandro Carlos Chacón decidirá si se queda en Cámara o aspira y da el salto al Senado de la República. Sus amigos más cercanos en nuestra querida ciudad de Cúcuta nos dicen que definitivamente se va a presentar para el Senado de la República, que tiene un buen trabajo por fuera del departamento, que le garantizan unos votos en la costa atlántica y que por ello dará el salto al Senado de la República. Y finalmente, una recomendación muy especial para el doctor Jorge Acevedo Peñalosa. Si no tiene cabida en el Senado de la República, quédese en la Cámara de Representantes. Jorge Acevedo es una persona con votos. Si bien es cierto, las elecciones son diferentes, no hay que olvidar que para la alcaldía sacó 87.000 votos y que para la Cámara lo mínimo, lo mínimo que tendría Jorge en Cúcuta es entre 22 a 25.000 votos. No le queda difícil si Jorge Acevedo aspira a la Cámara de Representantes, donde yo creo que hay un espacio reservado para él. Ojalá lo piense y acepte esta respetuosa recomendación que le hago como periodista y que algo, algo conozco de la política regional. Alcalde, una inquietud más. Necesitamos más seguridad para los barrios de Cúcuta. El hurto, el microtráfico, los asaltos a residencia nos tienen agobiados a los cucuteños. Hagamos algo, Dr. César Rojas. Nos vemos mañana. Buen día para todos.